El último tramo del programa de esta noche queríamos dar alguna pincelada económica que saben que es a lo que nos dedicamos últimamente a hablar de economía y de una forma específica del futuro de una entidad NCG que está teniendo problemas como saben en parte vinculados a la venta de participaciones preferentes a la colocación de esas preferentes pero también relacionado con su situación y su intervención por parte del Banco de España. Ya vamos a volver otra vez con Uxía Rodríguez para que nos cuente cosas que tienen que ver con NCG. Pues con la previsión de 930 despidos para este mismo año y la convocatoria de una gran manifestación para este sábado ha comenzado el 2013 NCG Banco. La entidad presentó a los sindicatos la documentación de su cuarto ERE que se pondrá en marcha el próximo lunes. Afectará a 2.508 empleados de aquí a 2017. Los sindicatos han emitido hoy un comunicado rechazando de manera conjunta el plan de reestructuración de la plantilla. Mantienen convocada una protesta en Santiago para este sábado y paros de media hora en todas las oficinas el próximo lunes. Esto era lo que decían el pasado viernes a la salida de su última reunión. El afán de negociador pues por su parte es nulo. Volvemos a estar en una negociación como son todas con esta empresa, con actos de fe y a uno ya le queda poco. Porque nos queda claro que cuando José María Castellano dice que vamos a seguir solos, se refiere que va a seguir solo una empresa, él y César González Duano, porque el resto nos va a botar a calle. El otro gran frente abierto es el de las preferentes. Los encierros y las protestas de afectados continúan y se multiplican. NCG decidió incluso cerrar su oficina principal en Moaña asegurando que no podía garantizar la seguridad de trabajadores y clientes. El anuncio de que el canje de preferentes y deuda subordinada por acciones comenzará en febrero no ha calmado los ánimos. Tampoco lo ha hecho la autorización del Banco de España para que el Fondo de Garantía de Depósitos recompre a los clientes esas acciones. Y es que con liquidez o sin ella perderán parte de su dinero a causa de la quita impuesta por el rescate de Bruselas. Parece que tras este parón navideño los problemas del Banco Gallego no solo no han cesado, sino que cada vez se acentúan más. Pues efectivamente, gracias Usia. Volvemos contigo dentro de unos minutos para que nos cuentes otros titulares del día. Pero las participaciones preferentes, probablemente uno de los grandes problemas que tiene el equipo directivo que lidera José María Castellano. Hoy se cerraba durante unas horas la oficina principal del ECG en la Plaza de Galicia, en Santiago de Compostela, como consecuencia de la ocupación de las instalaciones por parte de un grupo de afectados por ese producto financiero que está teniendo los problemas que ya todos conocemos. Todo esto sucede un día en el que sabemos que el Banco de España tenía problemas, probablemente todos lo sabíamos ya, pero hoy hemos sabido que hay otro informe, se ha hecho público un tercer informe de los inspectores de la propia entidad en el que se alertaba de los problemas de gestión que había en aquella institución. Vamos a verlo. La actuación del Banco de España, de nuevo en entredicho, es la tercera vez desde el 2005 que los inspectores denuncian conductas irregulares. Lagunas en la supervisión de las entidades financieras, con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador, entre el 2006 y el 2012, al frente. El texto formula una grave acusación. Denuncia que ante los indicios frecuentes de conductas supuestamente delictivas, se miraba hacia otro lado. Se han hecho mal muchas cosas y sobre todo no se hicieron muchas cosas que ahora todos vemos claro que se deberían haber hecho. Los inspectores han mantenido con Ordóñez varios pulsos en la misma dirección. Ya en 2007, mediante varias cartas, denunciaron su permisividad en el fichaje de inspectores por parte de la banca y su política de contratación. En 2005 y 2006, con Caruana de gobernador, habían alertado al ministro Solves de la falta de supervisión al crédito vinculado al ladrillo. Este último informe está impulsado por la nueva dirección, con Luis María Linde y Fernando Restoi, gobernador y subgobernador. Ambos recuerdan que la decisión de actuar ante estas evidencias corresponde a la comisión ejecutiva del Banco de España. Curiosamente, a excepción de ellos dos y del director general de supervisión, el resto de miembros sigue actualmente en su cargo. El documento forma parte del acuerdo suscrito entre España, la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo para mejorar la supervisión, tras el multimillonario rescate que ha tenido que pedir la banca española. Bueno, un ERE que se activa el próximo lunes en NCG y este informe que hoy hemos conocido firmado por los inspectores del propio Banco de España, el tercero que se hace público, ¿cómo vinculamos los dos asuntos? Manuel. Bueno, por un hilo común, que si realmente existe o no regulación sobre el funcionamiento del sistema financiero. Vamos a ver, o que estamos sufriendo ahora es lo siguiente. Durante 10 años, os neoliberais dixeron que non teñe que haber normas, que non teñe que haber regulación, que o mercado era autosuficiente, que as empresas eran quen de regularse, que os bancos non necesitaban de poder que os controlas. O que está detrás da situación de Nova Galicia Banco e o que está sucedendo en la Banco de España é o mesmo. E o triunfo dos que dixeron que non teñen que haber normas, que cada entidade se regulaba por sí mesma, que o mercado era suficientemente eficiente. No Banco de España, os traballadores do Banco de España, os inspectores do Banco de España, coñecen perfectamente, en muchos anos, calé a situación de todas e cada unha das entidades financieras que hay en este país. E fixeron informes que están no poder do Banco de España. Sistemáticamente agachados por... Pois que, nesa ola de que non teñe que haber regulación, que non teñe que haber poder, pois o Banco de España se quedou a marxen. E hai un pacto do Partido Popular e do Partido Socialista nese sentido. E vou poñer un exemplo. Hai unha decisión, sobre o Banco Central Europeo, pero tamén sobre o Banco de España, que a súa dirección sea independente. O sea, que non exista capacidade de control político sobre o gobernador do Banco de España. E se exice que nos temas de política monetaria, a autoridade que eleita, o gobernador do Banco de España, se eleize por sete anos, o goberno de España non pode actuar sobre o gobernador. Igual que a Unión Europea non pode actuar sobre o gobernador do Banco Central Europeo. Então, que o que sucede? Que ese modelo de autorregulación eficiente, ponendo en cuestión que existieran normas e procesos de control, derivou na desfeita dos sectores de caixas e bancos e o consentimento por parte do poder, do poder, do gran poder, que ao final son os bancos e as entidades financieras, que inhabilitaron esa control. Non que o Banco de España non o subera, que o sabía, como sabíamos os que estamos aquí, que a operación, por exemplo, de Martín Safadesa, era un despropósito que non tiña ningún sentido. Que calquer banco que participara no pool de prestar xos cartos a Fernando Martín, estaba cometendo unha irregularidade de financiera. Bueno, deixame que comentemos unha cosa. Roberto, te escucho e os escucho aos demais moi brevemente, prácticamente, con titulares. Pero queríamos completar un pouco este bloque máis puramente económico con unha noticia que tiene que ver con o Fondo Monetario Internacional, porque agora parece que ha chegado o momento de facer autocrítica. Non o hicieron en o passado, pero agora que as medidas afectan a Europa, sí que parece que están dispostos a considerar que esa política de la austeridad por la austeridad pode non estar ben encaminada. Marina Cabegato, tiñe os datos. Fernanda, tiñe que ver con un estudio que ha publicado o mesmo jefe de economía do Fondo Monetario Internacional. O que dice neste estudio é que as recomendaciónes do Fondo Monetario Internacional que se hicieron ao principio da crisis estaban basadas en datos equivocados, en un cálculo equivocado das posibles repercusións da austeridad en o paro e tamén en o consumo. Por que, dice este jefe de economía do FMI, por que según estas previsiones, estas previsiones que se hacían en el 2007, por cada euro de austeridad, es decir, por cada euro que se recortase, que non se inyectase, que non se inyectase ou que se aumentase de impuestos, eso tendría un impacto de 0,5 euros negativos en la economía. E que ha pasado? Que iso se ha triplicado. Así ha sido, así ha vivido la crisis económica aquí en Europa. Él dice que la austeridad ha sido desmesurada y que ha tenido un impacto muy malo en los países que están ahora mismo al mando de la Troika. Este, recordamos, no es el primer estudio desde dentro del FMI en el que se cuestionan las medidas de austeridad impuestas por el organismo. Pues, muchísimas gracias Marina. No son los únicos que en las últimas horas se están alertando sobre esas políticas de austeridad. Hoy mismo, expertos del Instituto de Macroeconomía y Estudios Conjunturales Alemanes han abogado por un cambio radical para impulsar el crecimiento. Creen que las medidas que se están aplicando para controlar el déficit no son las adecuadas. Y en el caso concreto de Alemania se está proponiendo una subida salarial del 3,5%. Es un estudio de hoy. Para acabar de arruinar, vamos a ver. O FMI non é unha institución así de mercado libre salvaje, sino unha institución paraestatal. Fundou unha que o sepa, se non me equivoco mal, John Beiner Keynes nos Acordos de Bretton Woods. O sea, non é un invento así de capitalismo salvaje, desregulado. É un invento estatal paraestatal. Está dirigido por unha señora socialista que se chama Cristina Lagarde. A cosa non é un sitio. Por suposto, discrepo do tono do informe. A austeridad, ¿dónde está a austeridad? Si, por exemplo, o orzamento español este ano superior ao do ano pasado, pero ¿dónde está a austeridad? Podes decirme que hai un cambio na estrutura do gasto. Eso sí, que boa parte do gasto se vai para servir a deuda ou boa parte do gasto vai para atender gastos de desemprego, que es por un estilo. Pero non me digas que hai austeridad. Digo que cambia a estrutura do gasto. ¿Cómo se chama entonces os setenta e tantos mil millóns de euros que se recortan dos gastos públicos? ¿Cómo se chamamos a iso? Sí, pero o orzamento xeral, o Estado español subiu, non baixou. Porque quitad setenta e tantos mil do sedor público, pero o gasto tá. Como xe chamamos logo... Ah, é un recorte. Ah, é un recorte de austeridad. Incrementaxe, por outro lado, amigo. Incrementaxe nos fluxos de desempleo, incrementaxe nos gastos en pensións, incrementaxe en servida de ébida. Eso quere dicilo tamén. Non hai austeridad. E cambio a estrutura do gasto interna. Tenemos que ir acabando. Roberto, non hai pedido un titular, prácticamente. Para nada. Un titular, prácticamente, que el informe de los... de los... esto... FMI's. No, 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 de los inspectores del Banco de España es gravísimo. É unha das cousas máis graves que han ocorrido en este país en os últimos anos. No, pero perdona que te interrumpa. Tiene razón Manuel, no es el... Es el tercero. Sí, no, pero este informe en concreto es gravísimo. Es decir, que si uno... Yo he visto las informaciones de prensa, algunas informaciones de prensa muy detalladas, es gravísimo. Se dice que la dirección del Banco de España tapa comportamientos presuntamente delictivos. Es muy grave. Pero cuidado, Manolo. Esto... Vamos a decir las cousas como son. Esto no es fruto de la política neoliberal. Es decir, esto estaba ocurriendo en el momento en el que el gobierno afirmaba, un gobierno socialista afirmaba, que el modelo de control del Banco de España era un ejemplo para el mundo. En un momento en el que se decía que el modelo de control del Banco de España era un ejemplo para el mundo. Y luego resultó que las cousas eran absolutamente distintas. Y en un momento, y termino ya, Fer, en un momento en el que el gobernador del Banco de España ha estado, a pesar de que se había cambiado el estatuto jurídico del gobernador, estaba literalmente sujeto y sometido al gobierno. No, no, no. A las órdenes del gobierno. Sí, sí, sí. No, no, que... Políticamente digo. Sí, sí, sí. Políticamente. No, no, no. Políticamente, no digo... Ya sé que el estatuto jurídico era otro, pero políticamente el gobernador cometió una buena parte de los errores que cometió por estar al servicio del gobierno. Déxame que diga un segundo, porque ninguén más que un economista como el de un sindicato le puede zumbar más a mafo. Miguel Ángel Fernández de Solóñez, gobernador del Banco de España, nunca falaba do sistema financiero español, estaba todo día falando de cómo tenían que ser las pensións o a negociación de comerios colectivos o a subida salarial dos trabajadores. Un individuo impresentable, que lle ten feito un daño enorme a la economía española, sin ninguna dúvida. Que se va a ir de rositas, por lo que se vea. Igual que Caruana, igual que Caruana, o anterior gobernador que foi salido de aquí para ir ao Banco Mundial. Roberto Castellón é un instrumento político. O presidente do Banco de España ten un estatuto jurídico. Os tengo que interrumpir. Tenemos que ir por última vez al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos cuente otros titulares de la jornada que seguro que les van a parecer muy interesantes. Adelante, Uxía. Pues tenemos que hablar de otro futuro, del de PSAP y o Citroën, porque podría pasar por unirse a Opel. Las últimas informaciones apuntan a que el gobierno francés estaría presionando a Citroën para comprar la filial europea de General Motors. El objetivo, crear un gran grupo automovilístico que pueda hacer frente a la competencia alemana. Sobre todo, a Volkswagen, que estaría realizando una política de precios agresiva para sacar a los galos del mercado. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la primera demanda contra el polémico tasazo judicial aprobado por el gobierno. Una demanda con sello gallego. La ha presentado el Colegio de Abogados de Urense, uno de los más críticos con las medidas del ministro Gallardón. El tribunal tiene ahora encima de la mesa la decisión de suspender o no la aplicación del copago. Maquiavelo, Mars y Rajoy. Podría parecer que no tienen nada en común, pero los tres son autores recomendados en la Escuela Manuel Fraga para nuevos talentos políticos. Los jóvenes becados en este máster, patrocinado por el Partido Popular, deben leer clásicos como El príncipe de Maquiavelo o El capital de Mars, pero también Las memorias de Mariano Rajoy o el relato Camisa blanca de Esteban González Pons. El príncipe Carlos, actual heredero de la corona británica, está preocupado por los planes del gobierno para cambiar la ley de sucesión. A siete meses del nacimiento de su nieto o nieta, el hijo de Isabel II dice que está de acuerdo con igualar a hombre y mujer en el acceso al trono, pero también tiene dudas sobre el impacto negativo que podría tener una reforma demasiado apresurada. La cabalgata de Reyes en Vigo tuvo un invitado inesperado. Abel Caballero se encargó de obtener su cuota de protagonismo durante la caravana real. La presencia del regidor Vigués, acompañado de parte de los concejales de su gobierno, ha sido objeto de censura por parte de la oposición. El Grupo Popular ha calificado estas imágenes como bochornosas y lamentables. Juzguen ustedes mismos. Efectivamente, Uxía, no voy a ser yo quien ponga ningún calificativo. No sé si tú te atreves, Rubén, que eres de Vigo. Un hombre que pedirle dinero en banco para poner losetas, le llama políticas keynesianas, pues que podemos esperar. Uxía sabe de eso, ¿eh? Una canción de la orquesta Mondragón, El hombre de los caramelos. El hombre de los caramelos. Pues bueno, no hablamos de Rato, pero como no hablamos de Rato, os lo voy a poner yo en el off de récord de hoy, porque sabemos también que Rodrigo Rato, conocido por su gran gestión al frente de Bankia y del FMI, acaba de ser rescatado por Telefónica, entidad que él privatizó como asesor para América Latina. Ahí va. Off de récord. A estas alturas ya se habrán enterado, pero le recordamos que por fin el año 2012 se acabó. Un año menos al que echarle las culpas de todo lo que está pasando. 2012 nos ha dejado, pero la actualidad ha continuado en Navidad. Desde el mensaje de Rajoy a los militares... Hasta la clásica resaca de fin de año. Estuve poniéndome de acuerdo con todos los porteros que para el año, si vuelvan a hacer otra fiesta como esta, que pongan en la entrada prohibido entrar sin botar desodorante. Pero sin duda una de las novedades más llamativas es la que atañe a un hombre. Yo creo que un ministro de Economía y de Hacienda será el mejor de la historia de la democracia en España. Por si no les llegan las pistas, ese no es otro que Rodrigo Rato. Tras su último gran éxito al frente de Bankia, se ve que el exministro se ha cansado de dar prestigiosas charlas por el mundo adelante. Llevamos todos los fines de semana entrenando en la formación tortuga. ¿Preparados? Con lo que Rato será el nuevo consejero asesor de Telefónica. Una empresa peculiar. Y no lo decimos porque emplee a otros excargos del PP como Eduardo Zaplana o a familiares de integrantes del partido, como es el caso del marido de Soraya Sáenz de Santa María. De hecho, ya sabíamos que la dirección de Telefónica peca de un optimismo similar al del gobierno. España es un país solvente. Yo diría que muy solvente. Que las reformas que se han efectuado han sentado las bases claras para una recuperación de la economía española. Decimos que es una empresa peculiar porque no es muy común que mientras se aprueban 400 millones de euros en bonos para ti y tus compañeros, la misma semana que se aprueba el despido de 8.500 empleados en una junta de accionistas estés jugando a los marcianitos. De hecho, es tan peculiar que mientras todos miramos con espanto a los famosos mercados, ellos ni se inmutan. ¿Quién es lo que piensa en los mercados? Y de eso no va a ser el mundo. ¿Quién es lo que pienso yo? Que está totalmente equivocado. Pero sea como sea, Rato ya puede presumir de tener en su currículum un puesto de ministro con Adnar, ser dirigente del FMI, presidente de Bankia y ahora consejero de Telefónica. Un currículum que no sabemos si abre más puertas de las que cierra o viceversa. Bueno, Rodrigo Rato, el último objeto de desasosiego de muchos españoles que ven que ha sido premiado una vez más, en este caso por Telefónica, insisto, la entidad que era pública y que él privatizó, asesor para América Latina. Nos vamos a marchar ya, pero no resistimos a que Marina comparta con nosotros dos de los momentos del día que están arrasando en las redes sociales. Uno seguro que lo han visto por cedes de otra cadena de televisión, Televisión Española en concreto. Marina, cuéntanos. Decías tú, Fernando, un día muy intenso en la red, pero vamos a destacar dos vídeos. El de Televisión Española tiene que ver con el Premio Nadal de Literatura y lo vuelvo a decir, Premio Nadal de Literatura. Fijaros en lo que dice la presentadora, pero fijaros más bien en lo que sale en la pantalla detrás de ella. Y a esta hora se celebra en Barcelona el acto de entrega del Premio Nadal, el galardón literario comercial más antiguo de España. La imagen del tenista Rafa Nadal para ilustrar el Premio de Literatura fue uno de los grandes temas de la red hoy. Y un dato, este premio empezó en 1944 y su nombre es un homenaje al escritor y catedrático de literatura Eugenio Nadal. Seguimos con los vídeos del momento ahora mismo en la red y este tiene protagonista internacional. Es Hugo Chávez, el actual presidente de Venezuela y unas declaraciones que hizo en el 2004. Y ojo, porque habla de esta fecha, de enero del 2013. Las circunstancias lo permiten. Yo seré candidato a la presidencia de la República para el nuevo periodo de seis años más hasta el 10 de enero del 2013. Ya. Más allá, no. 10 de enero del 2013 y ya. Así que nosotros estaremos pendientes. Fernanda. Cada uno que lo interprete como quiera. Marina, muchísimas gracias. Volvemos a vernos mañana. Nos vamos corriendo ya fuera de tiempo a la primera del periódico de mañana. La primera edición de La Voz de Galicia, el hijo de cacharro pardo, avaló los contratos a dedo de José Luis Baltar en calidad de secretario de la Diputación. Justificó contrataciones urgentes como la de un peón para aumentar el ritmo de cubriciones de conejos. Foto de primera. Decenas de salidas de vía por hielo y niebla en las carreteras gallegas. Destacar también que España superó en octubre el número de seis millones de parados según la Unión Europea. Que el bloque nacionalista galego despide a la mitad de sus empleados y baja los sueldos un 40% y que el portavoz del Partido Popular en Vigo dice que el aeropuerto de Acoruña no tiene sentido. Son algunos de los asuntos que podrán leer ampliados y mejorados mañana en las páginas de La Voz de Galicia. Señores, muchísimas gracias por compartir noche y madrugada con nosotros. Un auténtico placer. Regresamos mañana a partir de las 10 menos 20 con esa mesa particular en la que vamos a tratar de hablar del caciquismo. Así que recuperaremos tus particulares opiniones. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.